¿Qué médico es el que usted necesita? Especialito hipoacúsico. ¿Y no logra que la atiendan? No, no logro que me autoricen los estudios. ¿En estas dos semanas usted vino varias veces? ¿Cómo fue? Dos veces vine, porque en ese día le voy a dar tiempo. Y no. Ahora vengo y no, me dice la señora que no han firmado. ¿Cómo es la atención que reciben el PAMI, señora? Malísima. Hay que esperar, no hay distancia. Somos gente adulta, ¿cómo no va a haber distancia? No hay nada de distancia, están ahí uno esperando. Hay gente con bastón, ¿cómo no lo hacen pasar primero? No. No.